No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que dominan mis santos ojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy Amando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Ya Ya la mereces despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besas Te hable Ya Sé Que me sientes Esclavo Y amo Del universo De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Ya Al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besas Te hable Y hacen que me sientes Esclavo Y amo Del universo Del universo ¡Suscríbete al canal!